Choque y robo. Es tarde por la noche y esta licorería en Alice, Wisconsin, está cerrada. Vemos un auto acercarse a la distancia. Todos dijimos alguna vez, necesito un trago. Y este hombre de verdad necesitaba un trago. Si ese es su auto, es más idiota de lo que pensaba. Acaba de causarle al auto daños por 3.000 dólares para robar unas cervezas. Se roba un par de botellas y las pone en el asiento con cuidado. Me sorprende que no les haya puesto cinturón de seguridad. ¿Por qué robó tres o cuatro? Si haces eso, ya estás metido en el baile. Róbate toda la góndola al menos. Yo habría tirado todo dentro del auto. La policía pudo rastrear fácilmente al amante del alcohol. Solo siguió el camino de vidrios rotos y el olor a whisky barato. Vamos de compras con el auto.